Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Seven, Andy Seven, sí, con este café y esta perilla, poquitos hay, que hemos terminado el primer programa de esta semana, el lunes, sí, está todo parado, ahora nos vamos a tomar un cafelito, y esta semana es una semana especial, porque es la última semana de la temporada, así que vamos a tomarnos un cafelito y después venimos y vamos a ir preparando cositas chulas, estate muy atento, esto es simplemente un noticia de lo que te espera esta semana, por cierto, ¿quieres un café? Hola, ¿qué tal? Chicos, chicas, soy Seven, Andy Seven, ya sabes, con estas gafas y esta perilla, poquitos hay, pues bueno, este vídeo es más que nada para casi, casi, no deciros adiós, porque no vamos a parar de grabar, pero casi para despedir la temporada, una temporada que yo personalmente desde aquí, desde esta esquinita que es Estudio 7, que es de donde grabamos las mañanas del 7, donde grabamos Fleckay, me gustaría agradeceros a todos y vosotros los oyentes, sobre todo a los oyentes y a los amigos que compartís en las redes sociales, a toda esa gente nueva que está empezando a suscribirse al canal, el hecho de que estéis permanentemente ahí, de que me habéis dado vuestro apoyo durante esta temporada anterior, me habéis dado vuestro cariño, ¡qué bueno! ¡oh! Vuestras muestras de odio en muchos casos también, en algunos casos también, ¡malísimo! ¡oh, te cortaba el pescuezo! ¡qué malo! Hay cosas que yo os agradezco porque habéis perdido tiempo en dedicarme unas palabritas, aunque sean para deciros, ¡qué malo eres! ¡qué bicho! ¡eso! ¡ah! Lo que sea, yo os lo agradezco, tanto a vosotros los que me decís que sois muy buenos, como para los que me decís que sois muy malos, el peor de todos, porque habéis dedicado vuestro tiempo a escribirme, o habéis dedicado un poquito de ese tiempo a decirme cosas. En fin, ¡qué gracias! Muchísimas gracias, ha sido una temporada fantástica, una temporada en la que hemos iniciado un segundo programa, que es las mañanas del 7 de enero, que funciona muy, muy bien, gracias a vosotros. Flycase, obviamente, sigue funcionando también, como siempre, lleva ya muchos años, lleva 5 o 6 temporadas ya, y espero que siga otras muchas más. Y que, un poquito más, recordarte que este agosto vamos a lanzar 4, ni 3, ni 2, bueno, más o menos. 4 sesiones, una por semana, pero solo si estás suscrito a mi canal de Facebook o a mi canal de Twitter. Aquí debajo vais a tener la descripción, ¿sí? Más o menos aquí, sobre esta línea de aquí, más o menos, por aquí, más o menos. La descripción del canal de Facebook, el canal de Twitter, aún así también la tenía en la descripción del vídeo. Suscribiros a Facebook y a Twitter, por el simple hecho de que, oye, es ahí donde vamos a lanzar los enlaces y ahí es donde voy a poner todos los enlaces a la descarga. Será uno por semana, o sea, cuando termine la semana quitaremos uno y pondremos otro, para que así tengáis opción de poderlo guardar como hora en paño, porque ya sabéis que yo no tengo mucho tiempo de hacer sesiones, y hago muy poquitas, así que vais a tener opción vosotros, amigos de la radio, amigos de YouTube y de Facebook y de Twitter, de descargaros una sesión a la semana de este que te habla, de Seven. No va a estar mal, te lo digo, te lo aconsejo que te la descargue. Y por mi parte, un poquito más, pasó un verano fantástico, estupendo, maravilloso, nosotros seguiremos currando mucho porque hay que seguir con la temporada que viene, hay que organizar secciones nuevas, hay que organizar colaboradores nuevos, hay que organizar un montón de cosas, y se necesita mucho tiempo para hacer un programa bueno, fino, 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 porque ese programa es el que tú necesitas y el que tú me demandas después. programas chulos, con contenido, con música, con muy buen rollo, y sobre todo, sobre todo, programas en los que tú te sientas identificado, oyente, oyenta, amigo, amiga. Así que no me enrollo mucho más, un besito, y nos vemos en el siguiente, que seguiríamos grabando vídeos este verano, entonces sí, no te vas a dejar tranquilo, no, 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 no te vas a librar de mí, no, 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 nada aquí ya, coño, no, 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 chao, chao. Ay, se me había olvidado decírtelo, que nunca te lo digo, será la falta de costumbre, como yo en esto de YouTube ya sabéis que llevo poco tiempo, no, se me había olvidado, mejor te lo, te lo escribo. Suscríbete, primo. Suscríbete, darum. Suscríbete, ya. Gracias por ver el video